La puse en la cara, la mano en la teta, la otra mano en la boca y con los murlos me aprieta que Mírame cuando chingamos en tu ojo me pierdo No lo saques, baby, please Vaquero, 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 vaquero Mátate, ya, ponte chula Voy vaquero, dale divete, hagamos el 6-9 mientras nos somete ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Queréis que te cuente? Escucha, escucha Encontré el patato ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Queréis que te cuente? Escucha, escucha Encontré el patato I like the way your body is It's actually obvious Okay, I like your cockiness Fuck being confident You bet, just like kilornis Just like kilornis You bet, just like kilornis Just like kilornis Una vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito Para, 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 que va muy rápido Ahora dale más lentito, suave, lento Como si fuera que esto va a romper el cemento Uy, ay, diablo, qué sufrimiento Mami, esa cadera a mí me tiene en intenso Quiero que bailemos juntos En el cielo y el infierno Pero sin ese poto El que te ha apartado todo este tiempo de mí Al inconsciente que hizo que no fueras con mí Danza, una danza Culpa de mi madre, no es mi bonita Esa come y me queda guay Enseñando la tinturita Desde su coche me pita La puse en la cara La mano en la teta La otra mano en la boca Y con los mulos me aprieta Llego a la santurrona Popuputona Popupuputona Santurrona Popuputona Popupupu Soy tu patrona Niña fresa que se La puse en la cara La mano en la teta La otra mano en la boca Y con los mulos me aprieta Ando con una blanquita que parece de Corea Una peli roja Otra pelinera Una morenita que prima y no se marea Y lo natural que todas somos bandolera Y bandida Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Mírame cuando chingamos en tu ojo Me pierdo No lo saques Baby, please Entonces si hay pedo A mí me la pelan, papas Y yo soy tu mejor amiga Ch, 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 ch Aunque nadie no sea Sin moto Sin moto Toda la pose Sin moto Sin moto Sin moto Inevitable Haciendo de esto Aunque nadie no vea Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Culpa de mi madre no es mi bonita Está conmigo y me queda guay Enseñando la tinturita Desde sus coches me pita Como mira y mira y mira Pega, pega con vontade Tu bate y no fica con dos Põe na boca, põe na chata Y pega, pega no se pa... Mírame cuando chingamos en tu ojo Muy bien Mola, saque, baby, please Vaquero, 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 vaquero Mami, dime, vaquero Mótate, ya, ponte chula Oye, vaquero, dale, divete Hagamos seis, seis, nueve Mientras más tu mete Ay, sí, yo sé que la gata no te prende Papi, no es cuestión de raza, es deporte Compe, se lo muerdo duro y que soporte Dale, 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 papi, dame croquetita Dale, papi, dame croquetita Dale, papi, dame croquetita Dale, papi, dame croquetita Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!